Gracias por ver el video 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 Lo digo porque hay que tener en cuenta Que esto hace nada Que ha ocurrido prácticamente Hasta 1864 La esclavitud era legal En Rumanía Esto es un cartel Que probablemente Quizás algunos hayáis visto En otro momento Que bueno Habla de Se vende una familia Que son varios hombres Varias mujeres En buenas condiciones Pone debajo Es una imagen muy dura que expresa esto. ¿Qué ocurrió cuando se acabó esta situación de esclavitud? Hubo una libertad legal, formal, pero sin medios de subsistencia, sin tierras, sin otras maneras de sobrevivir. En la práctica, la esclavitud continuó. Y esto ha tenido implicaciones hasta hoy, porque, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas veces se expropiaron terrenos, etc., al acabar la etapa socialista, en Rumanía mucha gente reclamó las propiedades que tenía antes. La gente que no tenía nada no podía reclamar nada. Esto se ha seguido manteniendo. Esto también tiene importancia. Otro periodo oscuro de la historia de la población gitana en Europa Central y en Rumanía es la época de la Segunda Guerra Mundial y previa, los regímenes pronazis o fascistas, que en muchos casos hicieron deportaciones, reclusiones y mataron a una cantidad importante de personas. En Rumanía, en concreto, entre 25.000 y 90.000 personas fueron deportadas y, según algunas fuentes, hasta un tercio de ellas fueron asesinadas. Se suele hablar del holocausto mucho respecto a la población judía, porque fue algo de unas dimensiones increíbles, pero también la población gitana estaba ahí, junto con otros grupos. El siguiente periodo del que quería hablar es el periodo de la etapa socialista, que ya es más cercana, entre el 45 y 1989. Y aquí lo que se dio es un proceso, primero, de industrialización, que no tiene directamente que ver, o no del todo, con el tema de que fueron un sistema socialista, porque también se dio en otros lugares. Pero lo que ocurrió, digamos, es que hubo una migración también muy intensa del campo a la ciudad, la gente empezó a trabajar en industrias y en otro tipo de actividades económicas. Y, a veces, también desde la perspectiva que había del sistema socialista, esto implicó algunas mejoras relativas en algunos ámbitos, por lo menos a un nivel de una igualdad formal básica, en tema de acceso al trabajo, de acceso a la escolarización, a la salud, etc. Lo que pasa es que siguió habiendo unas políticas muy fuertes de asimilación, de sedentarización también, de que las personas no pudieran moverse, de obligarles a situarse en un lugar, y un no reconocimiento de la identidad étnica, un no reconocimiento de la lengua, de otras cuestiones. O sea, la población siguió manteniéndose, digamos, en los niveles más bajos de reconocimiento. Estoy hablando muy en general. Luego habrá una diversidad de experiencias respecto a esto y, probablemente, muchas personas aquí pueden hablar de sus propias experiencias, de su conocimiento. ¿Qué ocurrió en el 89? Bueno, como sabéis, hubo este cambio de sistema político hacia una economía de mercado y esto tuvo implicaciones positivas, por ejemplo, en temas de asociacionismo, de crear instituciones específicas para la población gitana, una cuota parlamentaria, por ejemplo, que existe de representación dentro del Parlamento, aunque la participación real tampoco se ha articulado de una manera tan perfecta, quiero decir, es muy difícil que la población participe todavía. Lo que hubo también fue un empeoramiento claro de las condiciones de vida, después del 89, por el desmantelamiento de servicios públicos, la reducción del acceso a derechos básicos, que, por desgracia, es algo que nos suena ahora mismo también a nosotros, ¿no?, pero es importante tenerlo en cuenta. Lo que decía, hubo leyes antidiscriminación, pero durante todo ese tiempo se han mantenido las prácticas discriminatorias, digamos, desde ataques a asentamientos que hubo entre el 90 y el 93, por ejemplo, que hubo una crisis económica muy fuerte y se pagó, digamos, yendo en contra de la población gitana, propuestas legislativas, por ejemplo, en el 95, de cambiar los términos, porque Rom o Romi se confunde mucho con rumano y entonces prefieren que se diga gitano, cuando gitano, pues, a veces tiene una concepción un poco peyorativa, es un término un poco… puede ser un poco negativo, no siempre. Por ejemplo, estas encuestas se hablan por sí mismas, ¿no? Un 40% de la población en el 2000, según la encuesta, no permitiría a la población gitana vivir en Rumanía. O sea, estaría a favor de echarlos del país. O un 84% expresaba, pues, aversión, cierta aversión pobre. Probablemente las encuestas en España no serían muy diferentes en este tema. Y, por ejemplo, en 2010, para llegar hasta la época actual, digamos, el ministro de Asuntos Exteriores, y esto es muy grave, cuando ocurrió la cuestión en Francia, él daba la explicación de que decía, bueno, había un problema de una parte de la comunidad rumana, en este caso la población gitana, que tenían una tendencia natural, digamos, a cometer infracciones, ¿no? Algo fisiológico, como si se naciera con ello. Que esto lo diga un ministro de Exteriores públicamente, bueno, creo, un escándalo, pero quiero decir, da una idea un poco de que la mentalidad se ha mantenido, ¿no?, durante el tiempo. Para que veáis un poco la evolución, esto que decía de que hubo un empeoramiento de las condiciones de vida, entre el 93 y el 2001, por ejemplo, los rumanos en general, el 16% eran pobres en el 93 y el 31% eran en el 2001. O sea, la pobreza había aumentado. En el caso de la población gitana, hablamos de un paso de un 63% a un 79%, o sea, que también aumentó y aumentó más. En alfabetismo, lo mismo. Esto es solo para población gitana. En el 93, el 18,7% y el 35% de las mujeres eran analfabetas. Y en el 2001 esto había aumentado hasta el 44% y el 59%, ¿no? Quiero decir, ha habido una evolución negativa en ese sentido. Pero también la esperanza de vida, sobre todo entre el 95 y el 98, también la esperanza de vida de la población gitana bajó bastante por este desmantelamiento de servicios públicos, etc. No sé si os mareáis con el movimiento, espero que no. Vale, el segundo punto del que quería hablar era el de la cuestión de las migraciones, ¿no? Claro, viendo esta situación anterior, y ahora hablo de estos datos también, parece lógico que exista una migración. Quiero decir, mientras esta situación se mantenga, luego lo comentaré, va a haber una migración, por dar algunos datos más que son más actuales. En Europa, en general, la esperanza de vida de la población gitana, y a mí esto me parece increíble, es 10 años menos que el de la población general. O sea, una persona gitana, por media, vive 10 años menos que una persona no gitana en Europa. La escolarización, esto es Rumanía, es 76% frente al 94% de la población en general. El abandono escolar se triplicó entre 2000 y 2007. El 21% de las familias viven en casas que están en un terreno irregular, del que no tienen papeles, etc. Y luego, un poco por marcar el contexto general de Rumanía, las 10 mayores fortunas de Rumanía tienen un 8,5% de la riqueza del país y los 500 más ricos tienen un cuarto de la riqueza del país. Quiero decir, es una sociedad tremendamente desigual, donde además los salarios son muy bajos. Vemos aquí en el último dato que podéis ver abajo que el precio de los alimentos en Rumanía es el 66% del de la UE. O sea, una cosa en Rumanía vale dos tercios, digamos, de la media de la UE. Si un tomate vale aquí un euro, en Rumanía valdría un poco menos. Sin embargo, el salario es el 15% de media de la UE. O sea, hay una distancia entre los precios y los salarios también enorme. Claro, con este contexto mantenido durante el tiempo, es lógico que se haya dado la migración. Yo no voy a entrar a explicar todas las fases, etcétera, solo señalar algunos momentos. Hubo ya movilidad previa, hubo en el siglo XIX y hubo antes de 1989, pero sí que es cierto que con el cambio de sistema político hubo una posibilidad de moverse más. Digamos que la migración siempre la ha marcado tanto las posibilidades legales de salir y entrar del país como la situación económica, es lo lógico. Hay la necesidad de moverse y la posibilidad de moverse. Son las dos cosas que marcan la migración. En España, sobre todo empezó a partir de 1993 y hubo bastantes casos de personas que demandaban asilo, que estaban haciendo demandas de asilo. Esta situación cambió en el 98 porque Rumanía firmó un convenio, los convenios de derechos humanos. Entonces, entendió que las personas que llegaban aquí ya no podían optar, digamos, por la condición de refugiados, no podían pedir asilo. Es a partir del 98 y del 2001 cuando aparecen ya los primeros asentamientos colectivos en diferentes ciudades. Se endureció también la ley de extranjería. Es también cuando empieza a aparecer esta imagen que conocemos más en los medios de comunicación, etc. En el 2002 hay otro cambio, que es el tema de la flexibilización de los visados en el espacio Schengen, que sí que permitió la llegada, se pedía que la gente no permaneciera más de tres meses, etc., pero en la práctica permitió la entrada con bastante flexibilidad. Y sobre todo el cambio fundamental es en 2007 cuando Rumanía entra en la Unión Europea, donde en principio la circulación es libre de los ciudadanos. Libre para residir, pero no para trabajar, porque del 2007 al 2009 hubo una moratoria que impedía que las personas pudieran acceder a una oferta de trabajo directamente. A partir del 2009, bueno, en principio se equipararon las dos cosas. La gente podía residir y además podía trabajar, solo que en 2011 se ha vuelto a instaurar la moratoria apelando a la situación económica de España, etc., exclusivamente para rumanos. O sea, se ha vuelto a bloquear el acceso al mercado de trabajo para las personas que acaban de llegar. Está por ver qué va a ocurrir ahora, en diciembre, porque en principio pidieron hasta 2014, pero la Unión Europea dio solo hasta 2013. Bueno, he explicado así un poco a grandes rasgos. Entonces, ahora no se sabe si el Gobierno español lo solicitará otra vez. Yo, por lo menos, no sé todavía qué es lo que va a ocurrir con esto. Vale. Por acabar con el tema de migración, es decir, hay temas comunes con la migración de la población rumana en general. Es una migración que es más o menos reciente, que tiene los mismos condicionantes legales, los mismos problemas legales y que tiene el mismo, como comentaba Adriana en los fragmentos que ya mencionaba, el mismo objetivo. Es un objetivo económico y es un objetivo de mejorar las condiciones de vida, simple y puramente. Esta idea del nomadismo, de la que luego hablaré, pues bueno, no está tan presente moverse por moverse. Es decir, es un objetivo económico y un objetivo de mejora de las condiciones de vida. Hay también cuestiones específicas que son de la población gitana. Hay una peor situación, hay una discriminación en origen más alta. Es una migración más comunitaria, si se quiere. La población rumana en general suele ser núcleos familiares que viajan más aislados. Sin embargo, hay una correspondencia entre los lugares de origen y los de llegada mucho mayor, en el caso de los gitanos. En Barcelona hay básicamente cuatro orígenes, personas de cuatro sitios diferentes y se agrupan también en zonas similares de la ciudad. Mantienen mucho las relaciones. Lo que he comentado antes, para acabar esta parte. La migración se mantiene mientras se mantienen las condiciones en origen. Es evidente que también las condiciones en destino afectan muchísimo y que ya hay retorno, que ya hay viaje a otros países, porque la situación aquí está como está. Pero es importante también destacar que ha sido gradual y constante durante todo el tiempo, pero que no ha habido las avalanchas de las que hablan los medios de comunicación. A veces, por ejemplo, antes del 2007, en la entrada de Rumanía en la UE, yo recuerdo titulares muy alarmistas diciendo que iba a haber aquí una avalancha increíble. Con lo de Francia, igual. Como en Francia tienen problemas, aquí va a haber... Esto, por lo menos hasta donde yo conozco, no ha ocurrido de una forma masiva que digas que sea problemática. Por seguir con el tema de los números, las cifras y otros, un profesor mío de hace unos años decía que hay tres tipos de mentiras. Las pequeñas, las grandes y las estadísticas. Las estadísticas serían las más grandes de todas. Yo no sé si llegaría a tanto, pero sí que es un tema del que creo que hay que hablar. Primero, porque, vamos a ver, para medir algo, para contar algo, hay que saber de qué estamos hablando. Hay categorías que se mezclan en el caso de la población gitana inmigrante. La categoría inmigrante, la categoría de gitano, la de rumano, la categoría del este, que es una cosa como muy genérica y que a veces a la gente le da mucho miedo. En realidad, lo que hay es una diversidad interna enorme, como ocurre con cualquier población. Lo que pasa es que si no la conoces, no conoces esa diversidad. Hay una diversidad de procedencia, aunque Rumanía es la más importante en España, también hay otras, de origen dentro de Rumanía, como acabo de decir, de costumbres, de organización social y familiar, hay diferentes pautas, diferentes costumbres, de lengua, como acabo de decir, diciendo buenos días de una manera y de otra, religiosa también, hay una diversidad enorme. Y, además de eso, hay las biografías individuales y familiares que también producen una diversidad en la gente. Entonces, generalmente, cuando estamos hablando de gitanos del este, gitanos de Rumanía, estamos hablando de los segmentos más visibles en general. Más visibles quiere decir que se ve haciendo recogida de chatarra o trabajando en la medicidad, etcétera. Pero, bueno, eso no quiere decir que sean los únicos que están. En todo caso, por poner números, porque números hay que poner, en Europa estaríamos hablando en general de unos 10 millones de personas, se suele decir, y es verdad que Rumanía es el país donde más población gitana hay en número. Sería un millón y medio de personas, dos millones. Estos datos son un poco antiguos, son del 2003, 2004. Pero, bueno, aproximadamente vendría a ser así. En fin, no es el país en el que la proporción es más alta. Hay otros países donde dentro de la población, la población gitana representa más población, pero Rumanía es el que más población tiene. Rumanía tiene 22 millones de habitantes aproximadamente, ahora es un poco menos por la migración. Es un país muy rural y es un país con mucha emigración fuera. Tened en cuenta que si en 2000, crees este dato, es de 2004, había un 13% de la población fuera, ahora hay más. Un 13% son más de 3 millones de personas. Quiero decir, es muchísima gente. No sé si os fijasteis en ese cuadro que había una divergencia enorme entre una cifra y la otra. Entre la del censo, porque es importante también saber que en Rumanía se pregunta en el censo la identidad étnica de la persona, cosa que en España no se hace. O sea, a una persona le preguntan, ¿tú te consideras húngaro, te consideras rumano, de etnia rumana, digamos, te consideras gitano, etcétera? Entonces, al preguntar, aparece que en el 2002 aparecían 535.000 personas de etnia gitana, que es un 2,5%, mientras las asociaciones hablan de 3 millones de personas. También hay un interés por que esa cifra sea alta. Digamos que la cifra podría estar más cerca de los 3 que de los 500.000, pero ¿por qué ocurre esto? Porque la gente tiene reticencia a veces a identificarse, a decir, vale, soy gitano, dada la situación esta de discriminación que veíamos antes. También porque a veces falta documentación, en algunos casos, o porque ha habido un proceso de asimilación y la persona simplemente ya no se considera gitana. Esto también puede ocurrir. ¿Qué ocurre en el Estado español? Que contra lo que se suele pensar, no es una población muy significativa numéricamente, no es una población que sean muchos miles de personas. Hay una creencia, cada vez menos extendida creo, pero que la hay, de que la mayoría de los rumanos que están en España son gitanos. A veces la gente lo menciona esto. Bien, esto no es así. No hay unas cifras, digamos, globales, pero por todos los pequeños casos que he ido conociendo, el tanto por ciento de la población gitana entre la población rumana en general que hay en España sería igual que el de Rumanía. Quiero decir, como máximo llegaría un 10%, algo así. Y, claro, esto no representa muchos miles de personas. Para Barcelona estaríamos hablando de unas, para Cataluña quizás estaríamos hablando de unas 6.000, 8.000 personas o algo así. No es mucho comparando con otras poblaciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque tampoco hay una distribución, digamos, de la población que sea la misma por todos los sitios. Si se concentra en un barrio, como he dicho antes, por ejemplo, pues da la sensación de que son más. Si se hacen los estudios preguntando a los servicios sociales de un barrio, otro y otro, pues puede ser que la familia se mueva y entonces lo cuenten varias veces. ¿Por qué hay una visibilidad? Porque la gente lo ve y piensa que son más. Y, finalmente, porque hay una motivación política, que esto acabaré hablando también, y una, digamos, de imagen. Conviene a veces decir que son más de los que son. Esto también ocurre alguna vez. Vale. Voy al 4. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? Vale. Me va a dar de sobra. Así os dejo hablar más. El cuarto elemento que quería destacar era el impacto de la crisis. Ya hemos visto cuál era la situación previa. Claro, para saber cuál es el impacto sobre algo hay que saber cómo estábamos antes. La situación era mala. ¿Cuál ha sido el impacto aquí de la situación actual? Voy a poner dos ejemplos, para no hablar así muy en genérico. Uno tiene que ver con la situación laboral, económica, y el otro tiene que ver con el acceso a la salud. En Barcelona, esto sí que voy a hablar en concreto de lo que conozco, la mayor parte, la mayoría de la población con la que yo trabajo, trabaja en ocupaciones de tipo marginal. Y tengo que aclarar, cuando digo marginal, estoy quitándole también esa connotación negativa, esa idea negativa que tiene lo marginal. Hablo de marginal porque son trabajos que no están previstos, digamos, dentro del sistema, que están fuera de, digamos, en los márgenes que viven, digamos, de los márgenes del sistema económico. Pero no estoy diciendo que sea algo negativo, ni oscuro, ni nada parecido. Entre esas ocupaciones, las fundamentales son la chatarra, la mendicidad, la limpieza de cristales, la venta de la farola antes, ahora ya no se hace, etc. Esto se ha mantenido durante el tiempo, primero porque existía esta moratoria que impedía el acceso al trabajo, el mercado laboral era muy complicado, hay un racismo, quiero decir, la gente al optar por una oferta de trabajo era muy complicado, pero lo peor es que en el momento en el que la moratoria desapareció y se podía haber accedido también, por ejemplo, trabajos, digamos, de nivel de cualificación no demasiado alto, como construcción, etc., desaparecieron de un plumazo y entonces la gente se quedó sin posibilidades de acceder, cuando el paro es muy alto, es muy complicado. ¿Qué ocurre? Que no solo ha pasado que no se ha podido acceder o no se ha podido trabajar en trabajos, digamos, integrados, en trabajos en la construcción, en servicios, en otras cuestiones, sino que además, con la crisis económica actual, lo que ha ocurrido es que hay población que estaba trabajando en esos trabajos que han tenido que irse a trabajar en trabajos marginales, en recogida de chatarra, particularmente, en Barcelona es muy visible, quiero decir, hace unos años casi exclusivamente lo que se veía era población gitana española o catalana recogiendo, que además lo hacían con furgonetas y con otros medios, con carritos se veía a población gitana humana. Ahora mismo se ve de todo y en un volumen altísimo, quiero decir, y ellos mismos lo dicen, esto ha cambiado las pautas, ya no pueden, por ejemplo, irse a las 8 de la mañana a buscar, ahora se tienen que levantar a las 6, o irse a las 6 de la mañana para irse a buscar, o irse por la noche, o buscar otro tipo de estrategias, o combinar un trabajo con otro, por ejemplo, chatarra por la mañana e intentar mendicida por la tarde, porque ya no es lo mismo, ahora hay muchísima gente, los precios también han bajado, porque hay más competencia, etcétera, y además hay una regulación y una penalización que se ha ido haciendo sobre este tipo de cosas, por ejemplo, en la ordenanza cívica de Barcelona, pues por el tema de la mendicida puede haber una multa de 3.000 euros, también ha habido una regulación que esta no sé si es estatal o es solo de Cataluña, la verdad es que esto ahora mismo no lo sé, que regula el tema de la chatarra, tiene que haber unos permisos, etcétera, y si no, pues pueden llevar una multa de 300 euros, o por sacar cosas de un contenedor, por ejemplo, para buscar, pues una multa de salud pública de otros 300 euros, o sea, la acumulación de multas de la gente que está trabajando en esto es enorme, entonces, claro, todo esto hace que la situación se esté poniendo realmente complicada, si además sumamos que la mayor parte de las ayudas sociales también han desaparecido o a ellas nunca han accedido porque si no tenían padrón tampoco, bueno, por determinadas razones, pues claro, la situación se está poniendo de una manera muy, muy, muy complicada, ¿no? Ya era grave, pero ahora es más grave, digamos que este sería el resumen. Con salud ocurre tres cuartos de lo mismo, lo que pasa es que me parecía que era un ejemplo interesante de poner porque aquí sí que depende de una regulación muy, muy concreta, en 2007-2008 dependía básicamente del padrón, tenías padrón, podías acceder a la tarjeta sanitaria, no tenías padrón, ibas por urgencias, excepto en el caso de menores, mujeres embarazadas que, bueno, tenían más o menos garantizado el acceso, digo más o menos porque a veces era muy arbitrario también, no era tan sencillo, pero había una negación a veces a hacerlo. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que poco a poco se ha ido legislando de una manera en la cual ese acceso se ha convertido en algo muy, muy complicado. Primero, paradójicamente, entrar en la Unión Europea les ha perjudicado porque ahora necesitan también demostrar que Rumanía les tiene inscritos o no en el sistema social de allí, etcétera. Hay que hacer, por lo menos la Administración Sanitaria en Cataluña lo pide, un papel a Rumanía para poder conseguir la tarjeta. Pero es que además lo que ha ido ocurriendo es que ahora mismo hace falta también el NIE para todo el tema de la tarjeta sanitaria, hace falta el tema del registro de extranjeros y ahora mismo se acaba de endurecer muchísimo. Ahora sí que se están aplicando las directivas europeas de medios económicos, etcétera. Con lo cual, una persona para que pueda inscribirse, digamos, en el registro de extranjeros como un ciudadano europeo que está residiendo aquí regularmente, en la última información que yo tengo tiene que demostrar que en una cuenta bancaria española tiene, pues no sé si para una persona son 8.000 euros o algo así. Una familia de 4, 13.000 diría, lo cual es una cantidad increíble. Además, había un mecanismo en Cataluña para acceder a la tarjeta sanitaria que era por exclusión social, que permitía que mucha gente que estaba en una situación realmente vulnerable pudiera entrar a través de la trabajadora social, etcétera. Ese mecanismo se ha bloqueado y además todas las tarjetas sanitarias que se emitieron con ese mecanismo a lo largo de los últimos dos años se están revisando y a fecha 31 de marzo si no se ha aportado la documentación que ya se había que no se había aportado antes van a quedar sin efecto. ¿Cuál es el resultado? El 90% de la población con la que desde el secretario gitano por ejemplo estamos trabajando y con la que yo estaba haciendo trabajo de campo también se va a quedar sin atención sanitaria, se van a quedar sin tarjeta sanitaria. Menores y mujeres embarazadas en principio seguirán teniendo atención pero sin tarjeta sin un médico asignado etcétera con lo cual el tema de las vacunas y todo esto se ve muy muy afectado. Dos ejemplos de cómo la situación actual está evolucionando. Voy a la idea a la idea 5 esto es un poco paradójico que un antropólogo lo diga porque nosotros somos como especialistas en la cultura entonces tenemos que estar todo el día hablando de cultura, 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 cultura y a mí me pasaba al principio cuando trabajaba con esta población que estaba siempre intentando buscar lo más cultural posible porque es algo que un antropólogo tiene que hacer buscar cosas que son llamativas culturalmente luego te das cuenta de que es peligroso y por eso me parece que es importante mencionarlo. Sigo con otro ejemplo yo he oído muchas veces allí que la gente en la área metropolitana de Barcelona donde yo trabajo vive en pisos bueno es que ocurre quiero decir vive en pisos donde viven 12, 13, 15 personas a veces en pisos muy pequeños en unas condiciones muy duras he oído muchas veces decir que bueno que eso se hace porque es su cultura o sea la gente vive 15 personas en un piso porque es su cultura es cierto que hay una cierta organización familiar quiero decir por ejemplo que obliga a acoger a un familiar que si viene pero bueno que tampoco no es tan ajeno esto quiero decir que si viene un familiar pues se quedaría allí también es cierto que las familias son más grandes la familia extensa etcétera pero bueno no se puede negar que en la cuestión de que una gente viva en un piso mucha gente la situación ideal para ellos tampoco sería esa y ahí lo que ocurre es que hay un problema para acceder al alquiler que son barrios que los pisos tienen también unas deficiencias los servicios tienen unas deficiencias vamos que la vivienda es un problema estructural de hecho entonces lo digo por una razón ¿de qué manera estamos usando el término cultura? lo estamos usando de una manera muy limitada como si fueran digamos costumbres cosas visibles creencias etcétera no nos damos cuenta de que en realidad la cultura es algo muchísimo más amplio y que además no es algo fijo es algo que se va modificando con el tiempo etcétera lo otro que hacemos es siempre interpretar la cultura de los demás desde los valores culturales nuestros y a veces no nos damos cuenta de que nosotros también tenemos una cultura yo hice un estudio con profesionales sanitarios que atendían a esta población y ellos criticaban mucho bueno criticaban no daban una interpretación a una práctica que a mí me parecía bueno increíble era pues que las mujeres simplemente envuelven bien a sus bebés para protegerlos yo nunca lo he visto de otra manera que que no fuera una práctica de protección aparte de que bueno si hace frío pues tiene lógica que los niños y además que algunas mujeres yo esto no sé supongo que cambia también dependiendo del lugar las creencias etcétera decían bueno había algo de los niños así crecerán más sanos más rectos incluso como personas más rectos sin embargo desde algunos profesionales con un estereotipo lo interpretaban como bueno así los niños si las mujeres van a pedir los niños están más más quietos no lloran no molestan etcétera o sea una pauta que es de cuidado para la población resulta que para para el profesional es una pauta digamos de conveniencia o de no sé qué esto viene desde un estereotipo clarísimo pero es que además el profesional a veces no se da cuenta de que tiene su propia cultura de que en realidad hay dos culturas que están trabajando juntas ahí entonces por ejemplo le dice a una familia que va que yo voy acompañando le dice a una familia no tienes que poner las vacunas porque las vacunas todos los profesionales de la medicina y las revistas etcétera dicen que son muy buenas sinceramente a esa familia le da igual o sea no tiene no comparte ese valor cultural de la ciencia como o la medicina como algo que es una autoridad en sí misma probablemente le interesa más tener una confianza con el profesional que tiene delante o sea yo creo que eso es mucho más importante vale pero tú que me dices yo confío en ti dime esto es bueno o no es bueno para mi hijo bueno es un ejemplo dicho así de una manera muy simplista pero esto ocurre y lo que ocurre muchas veces es que además la diferencia cultural se utiliza como la única explicación posible es la única explicación y orienta una intervención y esto es muy peligroso es muy peligroso porque a veces al hacerlo de esta manera lo que estamos llegando es una especie de nuevo racismo en algunas cuestiones estamos utilizando la cultura como si fuera la raza como si fuera algo con lo que uno nace bueno vaya por delante que las razas no existen pero como si fuera algo con lo que uno nace y con lo que uno muere o sea no se modifica y además usamos no no como yo estoy hablando de cultura yo no soy racista es que su cultura es diferente pero yo no soy racista no es una cuestión del color de su piel y esto tiene tres peligros el primero es que el respeto a la diferencia cultural justifique que la situación se quede como está no es que la gente trabaja en la chatarra y le cuesta encontrar no sé qué porque bueno es su cultura entonces no hace falta no vamos a ser respetuosos con eso bueno hay que distinguir un poquito el segundo es la intervención superficial digamos el que hacer una intervención sea simplemente pues hacer una comida de tal pero no se vaya a cuestiones mucho más profundas de intervención y el tercero que es de la última cosa que voy a hablar es el de la culturalización y decía lo del nomadismo antes esto es un esquema de una familia en Barcelona en cinco municipios de Barcelona durante seis meses y es los sitios donde han vivido o sea los trece sitios en siete meses ¿vale? claro yo enseño esto y la gente dice claro nomadismo está claro pero es que claro en estos municipios no se intervino con esta familia no se intervino con esta familia en prácticamente nada y la mayor parte de los desplazamientos eran desalojos de la policía ¿no? entonces claro luego hablas con los responsables municipales y dicen ¿para qué vamos a intervenir con estas familias si son nómadas? un día están aquí y otro día están allí ¿no? cuando esta familia en concreto pues mira esto era en 2008 llevaban tres años en esta zona y ahora llevan ya pues desde 2008 a 2012 llevan siete no se han movido de esta zona o sea que en nomadismo hay poco lo que hay es una precariedad ¿no? y una necesidad de moverse y a veces la necesidad es incluso forzada ¿no? lo digo porque hay que tener cuidado a veces con los conceptos ¿no? claro que hay población que se mueve pero no siempre ¿no? es una cuestión cultural ¿vale? y acabo ya con las reflexiones finales no hago un resumen de las cinco ideas porque creo que ya os he machacado un poco demasiado pero bueno sí que me gustaría hacer un poco un ejercicio de opinión o de llamada de atención ¿no? sobre ciertas cosas la primera como ya he dicho antes hay una imagen negativa que es muy intensa de esta población ¿no? esto es un análisis de de palabras que aparecían en las noticias de prensa durante unos meses ¿no? entonces si veis están marcadas en roja algunas de ellas las que son digamos negativas para que veáis un poco el volumen ¿no? policía se mencionó 1.608 veces o sea era una de las más mencionadas si quitamos otras ¿no? agentes mosos por mosos de escuadra seguridad detenido detenidos etcétera es evidente que esto no se corresponde con la realidad de la población quiero decir la relevancia que tiene este tipo de palabras relacionadas con la policía con la delincuencia etcétera comparado con los niveles de delincuencia reales que hay con la población desde mi propia experiencia no se corresponden en absoluto y esto es un análisis para Cataluña y la población que yo conozco es la de Cataluña y no se corresponde lo digo porque con la crisis como he dicho antes hay veces que los la población gitana funciona como una cabeza de turco importante y es algo con lo que tenemos que tener muchísimo cuidado ¿no? cuando faltan servicios públicos cuando en los bueno y esto se podría aplicar a la población inmigrante en general en los barrios etcétera faltan becas de comedor faltan cuestiones de este tipo automáticamente funcionan como una vía de escape buenísima para que la gente descargue digamos porque es mucho más adecuado digamos es mucho más conveniente que la gente descargue con el de al lado que que descargue con quien no pone becas de comedor por decirlo de alguna manera pero lo digo sobre todo porque hay que prestar yo creo atención también al juego político que pueda haber con esta población y con su evolución tenemos tenemos el caso de Francia muy cercano pero tenemos el caso de Badalona que ocurría a un nivel local esto es un folleto que se repartió en Badalona no sé si 30.000 copias o algo así asociando suciedad pero así suciedad delincuencia no queremos rumanos no sé si lo veis ahí en pequeñito gente de la que salen las fotos es gente que yo conozco o sea con la que he trabajado en un momento u otro y esto se repartió en una campaña política y finalmente dio el acceso a la alcaldía al partido popular en Badalona no fue la única razón por la cual accedió a la alcaldía pero digamos que contribuyó entonces claro yo creo que es algo a lo que tenemos que prestar atención porque puede ocurrir en el contexto de crisis en el que estamos que pasemos de un contexto local de un contexto en el que se juega en un sitio muy concreto a un contexto estatal como lo que pasa en Francia en el cual la población gitana de Rumanía se convierte en una especie de peligro para la seguridad nacional es algo de lo que hay que ser muy consciente y con lo que hay que tener bastante cuidado y yo bueno no sé no sé si me he pasado del tiempo o no bueno simplemente daros las gracias de nuevo y dejarlo aquí y si queréis comentar cualquier cosa pues perfecto estaría mejor que hablarais vosotros que yo ¿de acuerdo? pues gracias bueno Oscar ahora vamos a hacer un breve turno de preguntas luego va a venir la segunda parte de los otros ponentes y ahí quien no haya preguntado esto puede luego retomar ¿sí? la idea es hacer preguntas bastante concretas y vamos a estar solo hasta 12 y cuarto 15 minutillos y luego arrancamos los demás ¿vale? ¿hay micrófono? ¿sí? ahí viene Jiménez esta señora a ver yo quería hacer tres puntualizaciones a ver vengo de Irún cuando empezaron a hacerse notar los rumanos ahí los gitanos estos entonces se empezó a decir que eran manejados por magias incluso creo que localizaron alguno que los manejaba entonces si tú tienes conocimiento algo de esto entonces mucha gente ya pues los miraba mal y bueno pues y la segunda cosa es si ves si los ayuntamientos se van implicando porque yo no veo absolutamente nada de eso en estas situaciones y luego si conoces el asentamiento mayor de Europa que hay en Madrid y la experiencia que están haciendo con ellos muy positiva además de un barrio pobre como es el de Vallecas que se ha implicado justo con este tema sobre lo primero yo estoy muy yo estoy muy en desacuerdo con el buenismo por encima de todo quiero decir decir que la gente son víctimas y son buenos por sistema quiero decir yo creo que es evidente que en algunos casos hay una hay prácticas que son que son delictivas como por otra parte pasa con cualquier con cualquier población de lo que estoy seguro es de que haya lo que haya que no que no es mayoritario ni mucho menos por lo que yo he podido ver en el caso de la población gitana del este se magnifica muchísimo más y además hay otra cosa sobre el tema de las mafias etcétera hay un desconocimiento como dije hay un desconocimiento enorme y muchas veces de lo que me he dado cuenta es de que la propia organización familiar desde fuera se considera como una especie de mafia hay una visión de que esa estructura bueno no se sabe muy bien es confusa no se sabe como la gente se organiza hay uno que tal uno que es el que manda no sé qué lo otro que puede ocurrir es que se confunde incluso con la estructura de autoridad digamos tradicional del propio colectivo de las personas de respeto etcétera de la gente que realmente manda pero no tiene por qué mandar para delinquir puede mandar para muchas para muchas cosas dicho esto eso no quiere decir que no haya también explotación dentro del propio colectivo por ejemplo que haya por ejemplo en Barcelona es muy habitual hay gente que ha conseguido tener unos ingresos mayores y presta dinero a otros que le tienen que devolver con un interés etcétera y esto es uno de los problemas gordos que hay eso es una situación de explotación llamarlo mafia hombre a mí me parece un poco excesivo yo creo que el concepto de mafia a veces se utiliza con mucha ligereza pero bueno habría que ver lo que hay ahí la segunda no me acuerdo pero me acordaré mientras hablo de la tercera ah vale de acuerdo sí lo que ha ocurrido yo creo en general y hablo de nuevo de mi propia experiencia yo creo que es una población que es muy poco rentable políticamente digamos hacer intervención en ella entonces se hace de una forma muy poco sistemática y muy poco decidida a no ser que haya una situación de emergencia una situación de conflicto que entonces hay que digamos que atajar de alguna manera entonces no queda más remedio pero de una manera previa digamos en prevención no yo no he visto una implicación como por otra parte tampoco la veo en muchas otras cosas quiero decir tampoco es que sea solo con esto pero en este caso quizás haya añadido que es una población con muy mala prensa muy mala imagen y por tanto es muy poco rentable hacer cosas digamos que sean muy visibles con ella y el tercero en la tercera cuestión no he estado en cañada real conozco a la gente que está interviniendo allí me han explicado su experiencia conozco en concreto a gente del equipo médico y a gente que está colaborando con el tema de la escolarización y si hay han hecho un proceso de intervención importante con un apoyo relativo de las administraciones que también quiero decir no siempre no siempre han respondido como tenían que responder ahora mismo no sé exactamente cómo está el tema pero no hace mucho han hecho una propuesta muy sólida de un plan para seguir interviniendo y trabajar con la población allí y si, si, claro ese es el asentamiento probablemente el más importante uno de los más importantes de España por cierto la gente que está en ese asentamiento es de la misma localidad de donde trabajo yo o sea la gente de Xenderay que es uno de los pueblos en ese asentamiento la mayoría son de allí y los que están en Barcelona también o sea que tienen vínculos con ellos aunque están en una situación diferente allí están en una situación peor no sé si respondo a las tres cuestiones de todas maneras para completar tu pregunta ahora en la segunda parte de ponente se van a hablar de ejemplos de intervención ¿vale? 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 ¿vale?